...internacionales dirigidas a formadores de opinión, a las empresas e instituciones. Conduce Alfredo Di Zanzo, columnista especial, Eduardo de la Fuente. Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo estamos con Fernando Passarelli. Hola, ¿cómo está Fernando? ¿Qué decís Alfredo? Un gusto estar aquí. Bueno, Fernando es coordinador del programa Valor, Responsabilidad Social Empresaria más Competitividad. Él es licenciado en la Administración y Dirección Institucional de la USAM, que es la Universidad de San Martín, ¿no? Y tiene un posgrado en España en Responsabilidad Social Empresaria. Además tiene otro posgrado en Empresas y Derechos Humanos. Así que bueno, durante el programa vamos a estar hablando un poco de qué es lo que están haciendo. Por otro lado, yo quiero comentarles de que el Banco Santander, Santander Río, ahora, junto a Valor, RC y Competitividad, renuevan el compromiso en su cadena de valor. Entonces, bueno, vamos a hablar en un principio para presentarlo a Fernando. Vamos a tener una nota desde afuera respecto a la FIT, que es la Fira Internacional de Turismo. Después tenemos una nota grabada con el gerente general y presidente de Novartis, que la grabamos esta mañana en un desayuno de trabajo donde presentaron un convenio muy importante que hicieron. Es para la promoción de nuevas empresas de base científica y tecnológica. Es decir, Novartis se está moviendo muchísimo y tiene muchísimas novedades para ir diciendo que las vamos a ir desarrollando. Además, se comprometieron a visitarnos en el programa. Bueno, un poco queremos, ya que lo tenemos a Fernando, que vino tan amablemente, acerca de cuál es el compromiso con el Santander Río. Bien, bueno, es un compromiso renovado, como decías en la introducción de la nota. Santander está, como otras empresas también, a nivel global y a nivel local, entendiendo la idea de que la competitividad, digamos, es un concepto que no solo alcanza la gestión interna de la propia empresa, sino que también afecta a todos los socios estratégicos en lo que se llama, coloquialmente, la cadena de valor. ¿No es cierto? Esto es proveedores, distribuidores, contratistas. Y entonces, bueno, en función de eso, de entenderlos como aliados estratégicos, de entender que allí hay oportunidades, pero también riesgos extendidos en la cadena, está tomando, digamos, la acción de generar ciclos de entrenamiento, ciclos de mejora, en capacitación, asistencia técnica, de estos actores, a los cuales convoca voluntariamente, entendiendo que, bueno, en la convocatoria hay una comunión de ideas y de valores que se comparten y un camino a recorrer en forma conjunta. Sumado a eso, que el Banco Santander acaba de comprar el Citibank, con lo cual es un grupo, digamos, de clientes un poco distintos a lo que está visto en Santander y que, como de alguna manera, los ha incorporado a su grupo empresario. Sí, señor. Sí, sí. Sí, esto claramente tiene que ver con el alineamiento estratégico, ¿no? De ir reforzando todas las relaciones con los públicos, digamos, claves dentro de la operación para asegurarse de que la gestión está alineada. Fernando, ustedes están con muchas empresas también. ¿Por qué no nos contás un poco acerca de los grupos empresarios con los que ustedes están accionando? Bien, bueno, Valor, después de 8, casi 9 años de trayectoria, aproximadamente tuvo... Y que tuviste la amabilidad de venir varias veces a nuestro programa. Sí, claramente. Sobre todo cada vez que había un socio, digamos, estratégico nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, las experiencias que hemos tenido hasta ahora son con 15 empresas que han pasado por Valor y siguen pasando, porque los siglos se renuevan, muy diversas, no solo en la industria y en los sectores, desde automotrices, industrias químicas, industrias cementeras, industrias de la telefonía, bueno, hay mucha variedad. Y también en las localidades en que hemos trabajado, 11 localidades hasta ahora dentro del país, formado un equipo de aproximadamente 70 capacitadores y consultores especialistas en diversas temáticas. Bueno, hay como un capital instalado, ¿no?, en estos años de trabajo. Y, bueno, estamos ahora de modo accesorio a lo que siempre hicimos, que es trabajar con proveedores y distribuidores, empezando a trabajar muy fuertemente con equipos de compra, equipos de abastecimiento, equipos comerciales y de distribución de grandes empresas. Porque, digamos, entendimos que es bueno el trabajo puertas afuera, pero también hay que hacer un trabajo puertas adentro para que de alguna manera haya una correlación entre lo que se le pide y se le exige a los proveedores y lo que la propia empresa hace puertas adentro. Fernando, vos fuiste un partícipe de todos estos cambios. Los cambios fueron muy grandes a través del tiempo, en donde ustedes fueron viendo diversas actividades, diversos rubros y cómo hiciste para llevarlo adelante. Muy en esencia, digamos, a ver, con una... Se puede decir que la gran virtud tal vez es la insistencia, digamos, seguir insistiendo en un camino que entendíamos que era el que había que recorrer y tomando casos inspiradores locales y del exterior también de empresas que tienen algún nivel de avance sobre estos temas. Estimado Fernando, tenemos un nuevo invitado que va a participar con nosotros del programa. Quiero presentarte. Fernando Passarelli es uno de los artífices del programa Valor que está llevando adelante una cantidad de empresas que están aportando y haciendo un montón de acciones. Así que bueno, seguí contándonos un poco y después te presentamos. Bueno, decíamos muy en esencia que obviamente llevando adelante una tarea muy continua, muy persistente, muy consistente y tomando como casos inspiradores casos locales y casos del exterior también de empresas que están llevando adelante una gestión de la cadena de valor de una manera bastante más madura, más comprometida. Todo esto es un proceso. Obviamente las culturas de las empresas influyen, la cultura de los países también influyen. Hay países que tienen una cultura de cumplimiento mucho más arraigada que los países latinos. Y bueno, todo esto debe ser objeto de trabajo para llevar adelante una concientización, una promoción. Esto no es obligatorio en principio, en una alta proporción tiene que ver con acciones voluntarias. Pero de a poco, de alguna manera, la ley va recogiendo todo esto. Bueno, hay un fuerte impulso en esto, entendemos nosotros, de la ley que está por salir de responsabilidad empresaria. Esa ley se está esperándose mucho porque requiere mucho perfeccionamiento, sobre todo en las compañías. Claramente, claramente. Y allí ustedes podrán ver un sesgo bastante pronunciado de responsabilidades extendidas en la cadena. Esto es de, le pide a las empresas más grandes que tienen mayor poder, que también ejerza mayor responsabilidad a la hora de ser corresponsables por la performance de sus proveedores, de sus distribuidores. Y eso, bueno, me parece que es un poco un signo de madurez. Fernando, contanos un poco acerca de la red argentina del Pacto Global de las Naciones Unidas. Este grupo está coordinado por ustedes en responsabilidad social, empresaria y competitividad, junto a la AMIA, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FOMIN. Claro, bueno, allí la red viene ya trabajando hace muchos años, podríamos decir, con la coordinación claramente de Naciones Unidas. Fueron mejorando muchísimo. Sí, sí, sí. Está muy activa y tiene grupos de trabajo específicos y especializados sobre ciertos temas. Y se acaba de crear el grupo que se llama así, Sostenibilidad en la Cadena de Valor. Nos han invitado a liderarlo. Nosotros ya tenemos casi 10 años de ejercicio en estos temas, bastante especializado. Es un honor para nosotros y un gran desafío. Y aproximadamente hay unas 12 empresas que están participando con la intención de, bueno, hacer benchmarking, poder crecer juntos, inspirarnos unos a otros, ver casos motivadores, tener contacto con líderes a nivel local y a nivel del exterior también, que saben mucho acerca de estas temáticas. Bueno, hacer un reducto en donde, del cual se pueda, de alguna manera, promover después herramientas, papers y todo lo que tenga que ver con la mejora de esta gestión. Bueno, y ahora queremos presentarle a ustedes, ustedes lo están viendo en este momento a través de la cámara, a Claudio Messina, el gerente de marketing de Dielo. Dielo es una compañía muy importante que ustedes la conocen por la marca, de alguno de los productos que es Fantoche. Realmente han crecido mucho, tienen un desarrollo muy grande y es algo así como adaptarse un poco a lo que es el marketing, lo que es el packaging y lo que es todo lo nuevo que se está haciendo. Claudio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, igualmente, un placer estar acá. Bueno, la realidad es que estamos muy bien en un año distinto, un año diferente, donde más allá de trabajar el marketing convencional o tradicional, tuvimos que trabajar mucho en los costos, en la creatividad económica, que fue interesante sobre todo para trabajar para que no afecte la rentabilidad. La economía de escala los ayudó porque si no hay volumen es muy difícil sostener un crecimiento. Es decir, en la economía de escala bajan los costos de una manera media automática. Sí, el tema es que este año, o sea, en los últimos 4 años la empresa creció mucho, o sea, de 400 toneladas al mes pasamos a casi 1.300 toneladas al mes. ¿En qué periodo eso? Desde el 2013 a la actualidad. ¿Quiere decir que fue constante el crecimiento? Es constante, digamos. Fue constante hasta mayo de este año, entre mayo y agosto se amesetó un poco, y nuevamente después de agosto, a partir de septiembre, empezó nuevamente... Es como que hubo un bache ahí en el medio a nivel económico, que lo que hizo afectaba más la rentabilidad de los productos, entonces hacía que los clientes no se estoquearan, y el no estoquearse... O sea, trataban de comprar más... Veían que iban a comprar más económico a futuro, digamos, más barato a futuro, entonces no se estoqueaba. Eso hizo una meseta en la industria, en general, en la que participamos nosotros, que es de alfajores, galletitas, budines y pandulces. Bueno, budines y pandulces empezó la actividad en agosto, y la verdad viene muy bien este año, por suerte. Claudio, tuvieron que equiparse con maquinarias y equipamientos para llegar al volumen que están teniendo. Y de a poco vamos equipándonos. Y diversificándose, o solamente en una línea apuntaron hacia un crecimiento mayor. Bueno, nosotros, cuando yo ingresé en la compañía, justo hace 4 años, o sea, que coincidió prácticamente con este cambio, fue una política de reacondicionamiento de la imagen de los productos, de la empresa, y a su vez la tecnificación y profesionalización de las distintas áreas. Esto, o sea, es un trabajo que viene desarrollando la empresa desde el 2009, y empezó a dar frutos a partir del 2013, ¿no? Obviamente ahí, aparte de tecnificarnos, que sí lo tuvimos que hacer, lo estamos haciendo permanentemente, también vamos armando una estrategia de marketing diferente a lo que el mercado nos pide. O sea, apuntamos nuevamente al adolescente, sobre todo en marcas como Fantoche, en Alfajores, eran muy tradicionales en nuestra generación, en los recreos de colegios y todo, y hoy el recreo del colegio es el teléfono, no es el celular, la telefonía móvil, son las redes sociales, entonces ahí tuvimos que reacondicionar toda una estrategia, a la cual le llamo lo que es marketing líquido, lo que tiene que ver a empezar con esto de micro momentos, micro contenidos, que se desarrolla la estrategia en forma inversa a la que la estudiamos nosotros en la facultad. En un minuto seguimos, Claudio, porque tenemos una llamada, en este momento se está llamando Damián Aviv, él es director de Invertur, de Mazden, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, MBA de la UAD Business School, y especializado en Turismo y Gobierno de la UCA. Damián, ¿cómo estás? Alfredo Di Sanzo, de Liderazgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te cuento que acá estamos con dos expertos en dos temas, uno es Claudio Messina, de Dielo, Dielo se lo conoce más bien como Fantoche, que es una empresa que ha crecido muchísimo, y estamos con Fernando Passarelli, que es coordinador del programa Valor y Responsabilidad Social y Competitividad. Él, en este momento, vino a hablar un poco sobre la alianza estratégica que hicieron con el Santander Río y Valor RC Competitividad, y bueno, nos están acompañando junto a tu llamada. Quería que nos cuentes un poco qué van a presentar en la AFIT, cómo ves este año la AFIT y cómo ves el turismo de Argentina al mundo y del mundo a Argentina. Bueno, en la AFIT este año vamos a estar presentando un espacio que es bastante innovador, porque es un espacio que es de tecnología, innovación y conocimiento, y también un espacio de entretenimiento, porque lo que ocurre en la AFIT, para aquellos, digamos, que nunca han ido y desde ya en este momento los estamos invitando, que va a estar ocurriendo este sábado, domingo, lunes y martes, los sábados y domingos están los días para el público final, y lunes y martes son los días de profesionales, para lo cual el sábado y domingo vamos a estar presentando diferentes actividades que tienen que ver más con el entretenimiento, con la inspiración, en este espacio que se llama FIT Show, en donde van a poder encontrar, por ejemplo, la posibilidad de hacer recorridos en realidad virtual de toda la Argentina, va a haber un festival que se llama el Festival Argentina, en donde a través de la teatralización y el espectáculo nuestro país, va a haber un estilo de un date show que se llama Saturday Night FIT, en donde también, bueno, va a haber entretenimiento, música, entrevistas, para que la gente además de inspirarse pueda también divertirse, y el día domingo va a haber lo que se llama FIT Show, un espacio en donde van a poder encontrar oportunidades de compra de sus próximas vacaciones. Esto es una novedad en la FIT. Exactamente, esto es una novedad porque en general, o digamos, los años anteriores, el sábado y domingo lo que sí había eran los stands de los diferentes destinos y las empresas presentando, pero no un espacio en donde la gente se pueda inspirar. Es decir, uno primero puede ver los stands, aprender un poco qué es lo que hay, y después tiene la posibilidad de comprar, no sé si con algún beneficio en relación a lo que sería fuera de la FIT, y qué nos podés contar de eso. Sí, exactamente, porque van a haber oportunidades de venta con alertas y beneficios y descuentos que se van a estar lanzando cada media hora, tanto dentro, o sea, para poder viajar por Argentina como en el exterior. Así que eso sí es algo que es novedoso y que seguramente va a ser muy atractivo para el consumidor final. Damián, nosotros hicimos el lanzamiento de la FIT y estamos participando en la FIT ya desde hace muchos años, igual que con otras organizaciones, como por ejemplo, estuvimos cubriendo el coloquio de idea en Mar del Plata, el Congreso del Gas y el Petróleo, es decir que dentro de la diversidad que tenemos en el programa, esto nos permite ser amplios en el sentido de quien nos escucha y quien nos ve pueda estar al tanto de todo esto. Así que, bueno, quería que nos cuentes un poco acerca de, digamos, la experiencia de ustedes, si hubo una experiencia anterior o lo están lanzando ahora por primera vez. No, en verdad nosotros ya venimos trabajando porque, bueno, lo que no les conté es respecto del día del lunes y martes, que es para profesionales. Y en ese sentido, nosotros nos quedamos en más de siete años que venimos trabajando con diferentes eventos que tienen que ver con eventos de capacitación al trade, a los profesionales de turismo. Y este año en la FIT estamos llevando adelante cuatro eventos los días lunes y martes. En un espacio que es el FITEC, un espacio en donde además van a haber empresas que comercializan soluciones tecnológicas para el sector turístico, por un lado. Y por el otro lado, estos cuatro eventos, uno que tiene que ver con el Travel Forum, que es un evento que tiene el foco en el marketing y en las temáticas generales que hoy están impactando el sector turístico en los desafíos. También tenemos otro evento que es el Hospitality Forum, que es un evento específico de la realidad y tendencias del sector de hotelería. Y eso ocurre el día lunes. Y el día martes tenemos lo que es el Tour Tech, que es un evento específico para poder conocer qué es lo que está ocurriendo hoy respecto del impacto tecnológico en el sector turístico. Y el Travel Apps, que es un concurso de startups, es un challenge de startups, en donde vamos a estar premiando a las startups turísticas, luego de una selección de entre más de 120 diferentes proyectos que se presentan. Te cuento, Damián, que nosotros tenemos entrevistas con ocho países ya tomadas, invitados por los ocho países, con dos compañías de aviación internacionales y también con algunos embajadores que van a estar allí. Así que no sé cómo me voy a arreglar con el tiempo, pero algo vamos a hacer. Bueno, tienen que pasar definitivamente, porque van a ver que también es un espacio de 1.400 metros cuadrados. Sí, es muy grande este año la FIT. Sí, con una estética muy linda, al menos en el espacio este de FITEC y de FITSHOW, donde ya que están invitados, estoy seguro que ahí van a poder relevar un montón de diferentes noticias y novedades que hay respecto del marketing, la tecnología, la hotelería, las innovaciones turísticas. Es un espacio en donde seguramente va a ser muy rico para todos aquellos clientes. Bueno, Damián, queremos agradecerte tu intervención. Estuvimos con Damián Aviv de Mazden. Él es director de Invertur y es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador. Además de, tiene en la UADE un Business School especializado en turismo y gobiernos en la UCA. Bueno, y acá te están mandando saludos Claudio Messina y Fernando Passarelli. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en la FIT. Un gusto, ¿eh? Bueno, Fernando, seguimos un poco con vos que habíamos empezado a hablar de todo lo que está haciendo la AMIA junto al FOMIN y junto a lo que están haciendo digamos como responsabilidad social empresaria. Bien, bueno, como te contaba en la evolución de la iniciativa que originalmente trabajaba con proveedores, con distribuidores, con tratistas, o sea, todo lo que es considerado la cadena de valor. Actualmente estamos trabajando fuerte en equipos de compra, equipos de abastecimiento, equipos de distribución de empresas grandes, equipos internos. Estamos por empezar una etapa de trabajo con proveedores, también con la gente de Telecom, pero actualmente estamos con equipos del grupo Falabella Sodimac, así que estamos ahí trabajando como para tratar de, de alguna manera, que esos equipos entiendan el concepto de la sostenibilidad, del triple enfoque, esta idea de que la compra es una extraordinaria herramienta de creación de riqueza, pero también trae aparejada una, o puede traer aparejada una cantidad de impactos negativos, ¿no? Siempre digo, Alfredo, en esto que a un buen precio se puede llegar esencialmente de dos maneras, ¿no? De una manera que es optimización de la gestión, bueno, plan de mejoras, todo lo que se conoce, pero también se puede llegar a un buen precio ahorrando, entre comillas, en cosas que no se deberían ahorrar, como por ejemplo, en materiales de seguridad y higiene, en, obviamente, las obligaciones que tienen las empresas de pagar todos sus salarios en blanco, en vulneración de derechos, o sea, se puede llegar a un precio, digamos, bajando costos a costa de la gente o del ambiente. Bueno, Argentina ahora se está abriendo al mundo, con lo cual también tiene que, de alguna manera, tener y formar parte de lo que es en el mundo, ¿no? Exacto. Así que es un gran desafío para esos equipos y para sus, obviamente, para la alta dirección que toma las decisiones estratégicas, entender que el buen precio es bueno, sí o cuando cumple no sólo con esa condición, sino también con evitar que impactos negativos en el ambiente y en lo social se produzcan a costa de ese buen precio. Claudio, Claudio Messina es gerente de marketing de Dielo, pero ustedes lo conocen más por fantoche, ¿no? Claudio, ustedes están abarcando el mercado en Argentina, están exportando, es decir, ¿cómo es la filosofía de la compañía? Y vos sabés que hay muchas empresas que de repente les conviene exportar, de repente no, es decir, la Argentina es un país muy cambiante y industrialmente te trae problemas porque una industria requiere el equipamiento, traer máquinas del exterior, el packaging, el material con que está hecho el packaging, y de repente es como que si eso no tiene una continuidad, hace una serie de baches que, bueno, eso repercute, como bien decía Fernando, en el personal que está trabajando con ustedes. Totalmente. Contanos un poco acerca de fantoche. Nosotros somos, primero tuvimos que cambiar la estrategia, como decía hace unos años atrás, porque no convenía exportar, no convenía por muchos motivos, el principal era el económico, o sea, para poder exportar, la política que tenía el gobierno anterior era muy difícil porque prácticamente imposible exportar a un buen precio, tenías que ir por abajo del costo tuyo de fabricación para poder exportar, imposible, era inviable. Desarrollar mercado afuera no es posible si no tenés una posibilidad de inversión, entonces decidimos no exportar los años anteriores y volcarnos directamente al mercado actual, al mercado interno. El mercado interno, para nosotros, fantoche es una marca muy fuerte en el interior del país, sobre todo en el sur del país. Y aparte muy prestigiosa, es una marca que tiene, claro. Muchos años, más de 50 años. Lo difícil de eso es adaptar la marca al momento actual, ¿no? En ese camino estamos, es gradual, hoy por hoy el consumidor joven, te termino lo si crees lo de exportación, entonces decidimos volcarnos al mercado interno. Correcto. ¿Por qué? Porque hay mucho mercado para desarrollar. Nosotros somos muy fuertes en el alfajor triple, vendemos mucha cantidad de galletitas, crecimos mucho con el mini, con el alfajor mini, que acá traje algunos para que después puedan probarlos. Le vamos a pasar los chicos de la radio. Claro, y bueno, después muy fuerte, dividimos el negocio nuestro en tres, en alfajores, en galletitas y en productos fiestas, que es budines, pan dulces y confituras. ¿Por qué en tres? Porque prácticamente tiene la misma proporción y eso nos deja que nuestro plantel de empleados, que rondan los empleados fijos, 250 empleados fijos, tenga trabajo todo el año y que las máquinas, nosotros tenemos una planta en Capital Federal de 26.000 metros cuadrados. Estamos ahora inaugurando dentro de poco un nuevo centro logístico pegado a la fábrica de 6.000 metros cuadrados más, que lo hicimos este año con un esfuerzo realmente muy importante de la dirección de la empresa. Y apostamos al mercado interno porque hay mucho para desarrollar todavía, porque la empresa necesita tener mayor distribución. Obviamente, Fantoche está dentro de las tres principales marcas de productores de alfajores, Guaymallén, Jorgito y Fantoche son tres marcas de muchos años, muy prestigiosas. Y son líderes, aparte. Son líderes, cada uno en un segmento distinto y somos muy masivos. Nosotros hacer un producto de nicho no nos sirve, porque el nivel de producción, el poder productivo de la compañía, un producto de nicho muy chico nos llevaría a tener mucho tiempo ocioso dentro de las líneas. Tenemos hornos muy grandes, tenemos dos plantas y tenemos cuatro hornos para galletitas, cuatro para alfajores, o sea, producimos casi un millón de alfajores por día. Uy, qué bajo. Es un número realmente que tenés... Es un número importante, ¿eh? Claro, exactamente. Últimamente estamos viendo, estamos teniendo muchos pedidos de otros países, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, de Brasil, de Estados Unidos, de España, para exportar y estamos evaluándolo actualmente para ver si en el 2018 empezamos con una política de exportación saludable. Ahora, si nos permiten, tenemos una tanda publicitaria que nuestro director va a poner y después seguimos. descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Comienzo Espacio Publicitario La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterete de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir, pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. E-mail, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. FIM Espacio Publicitario Bueno, y seguimos en el programa Liderazgo. Estábamos hablando con Claudio Messina antes de la pauta, quien nos estaba diciendo la responsabilidad que tiene él como gerente de marketing de Dielo, de llevar adelante lo que es los productos Fantoche, el cambio importante que está haciendo y sobre todo tiene que ver con la productividad, la producción y cómo hacer para mantener una plantilla de tanto personal calificado para seguir con los productos. Te escuchamos atentamente, Claudio. Sí, en realidad la empresa tiene empleados, el 80% de los empleados tienen más de 30 años en el mercado, en la empresa. Entonces, motivar a la gente de tantos años realmente fue un desafío, pero hicimos de todo. O sea, la verdad que con la gente de recursos humanos hicimos hasta una serie zombie con uno de los productos que lanzamos hace un año y medio atrás, que se llama Fan Zombies, para chicos y todo, pero hicimos una serie online que participaron más de 90 empleados, les hicimos cursos de teatro, o sea, mucha motivación desde ese lado, más allá de los beneficios que tienen por estar tantos años en la compañía también. Y también es beneficioso para ellos porque un empleado que está tantos años en una empresa, si compra un coche sabe que lo va a poder pagar, si hace arreglos en su casa o sea con crédito sabe que lo va a poder pagar. Entonces, digamos, es como que ellos ven que la empresa quiere crecer y mantener ese plantel. Sí, aparte es una muy buena experiencia. Yo vengo de trabajar mis últimos 16 años en empresas multinacionales. Y la realidad de encontrarse con una pyme de este estilo realmente fue importante. Yo en mi caso conozco la marca desde que nací porque mis padres vivían a 10 cuadras de la fábrica, conozco la marca desde chico. Qué lindo olor cuando pasás por ahí, ¿no? Es muy lindo, es muy lindo. Abudín. Es volver al barrio. Entonces, después de viajar mucho, de trabajar mucho en empresas grandes, poder tener esta oportunidad realmente lo tomé porque me gustó la marca, una marca sana, una marca con trayectoria, una empresa con trayectoria. Hay gente que su primer trabajo fue dielo y sigue siéndolo. Entonces, jubila a la gente en dielo. Entonces, ese clima familiar, ese clima calio, de mucho trabajo, sí, de mucho trabajo, mucho compromiso, es lo que te motiva a seguir haciendo cosas. Y la verdad se adaptaron mucho a este concepto de marketing interno y externo, que estuvimos aplicando en los últimos años. Porque el principal embajador de la marca es el empleado. Claro, claro. Es el que lleva la marca a su casa, el que lo recomienda a sus amigos, el que termina siendo el embajador de la marca. Y que habla bien de la empresa también, ¿no? Habla bien de la empresa y es importante eso, ¿no? O sea, porque uno en la vida laboral le dedica mucho tiempo, muchas horas por día, y es importante que esté en un buen clima, que esté en forma agradable en el lugar y en el espacio que está. Y, por otro lado, nos ayuda mucho a poder llevar la marca y el producto a diferentes lugares. Y la calidad, el área de calidad controla la calidad también pensando en que cada empleado va controlando también la calidad, más allá del área en sí. Es difícil esto, ¿eh? Es un tema cultural. Es difícil lograrlo, ¿eh? Hay gente que quiere muchísimo a la compañía y que es parte de su vida. Entonces, ese potencial es lo que fuimos mostrando y tratando de capitalizar internamente como para que la gente nueva, las nuevas generaciones que se van incorporando, tomen culturalmente ese concepto. Claudio y Fernando, les quiero comentar algo. Hoy estuvimos en Novartis. Novartis es un laboratorio de avanzada, de primer nivel. Yo hacía mucho que no iba y vi los cambios que se están produciendo en la compañía y acaban de firmar hoy a la mañana, yo estuve presente, un convenio para la promoción de nuevas empresas de base científica y tecnológica. Tenemos una nota que pudimos grabar ahí y ahora me permito escucharla con ustedes. Novartis también estuvo con ustedes, ¿no es cierto? Sí, nosotros hicimos una experiencia muy interesante con farmacias, o sea, sería para el lado de la distribución, pero no el eslabón inmediatamente que está pegado a Novartis como empresa, sino el segundo eslabón. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, ahí vas a tener la oportunidad de escuchar de primera mano lo que se firmó allí. Yo estuve con el gerente general y presidente de Novartis, que es José Marsilla. Estuve con Carlos Peralta, que es el CEO también. Y estuvimos con el grupo de gente que se firmó el convenio. ¿Podemos escuchar, por favor? He tenido ya algún ejemplo, con consultorio móvil o William Watson, en cómo colaborar con este tipo de empresas para desarrollar aplicaciones o soluciones tecnológicas que mejoraran la vida de los pacientes en Argentina, que finalmente... Estamos con José Marsilla, el presidente de Country de Novartis, que está anunciando la firma del convenio para la promoción de nuevas empresas de base científica y tecnológica. Estamos en el salón de Novartis, CITES, Alfredo Isanso, liderazgo, AMM20. Estamos en el momento de la Argentina que quiere volver al mundo. Y este tipo de cosas, sin duda, lo que hacen es atraer más inversión y también desarrollar talento y generación de puestos de trabajo de calidad. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. Y a continuación vamos a ver un vídeo de CITES para que todos conozcan más en detalle lo que es. Desde su origen, al amparo de los valores cooperativos que orientan su accionar, San José Muros se ha mostrado a favor de invertir en la economía real como parte del trot de movilizador para el desarrollo de la sociedad y la organización desempeña en la región en que está inversa. Con este espíritu, en 2013, creó CITES, la primera incubadora privada con capacidad de inversión para startups científico-tecnológicas de América Latina. Siguiendo el modelo israelí de One Stop Show Tech Curator y con la pretensión de contribuir a la transformación de la materia productiva del país. CITES se focaliza en la creación de nuevas startups tecnológicas que se basan en el uso de ideas disruptivas con propiedad intelectual concreta y acompaña a estos nuevos emprendimientos para convertirlos en empresas que desarrollen nuevas soluciones para desembarcar en mercados regionales y globales. CITES actualmente se incuban en CITES ocho startups en los diferentes verticales. Nanotecnología para implantes médicos, biotecnología para farmacéutica, nano y biotecnologías para detección de contaminantes, ingeniería para tecnologías agrícolas, TICS para tecnologías médicas, bioingeniería para dispositivos médicos. Hoy en día, CITES cuenta con espacios en Sunchales, provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, donde en los últimos cuatro años se analizaron más de 500 proyectos tecnológicos provenientes de Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, México y Colombia. Se encuentra en construcción un nuevo edificio de CITES en Ciudad Verde, en el sector tecnológico y educativo de este desarrollo urbano de San Corseguros que sigue el modelo de una ciudad abierta, con pilares en arquitectura sustentable, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente. Un faro para aquellos emprendedores y tecnólogos que deseen innovar y trascender. CITES, ideas que crecen. En el evento de Novartis, estamos escuchando a Nicolás Tauneli, gerente y manager de CITES, el convenio que se va a firmar para la promoción de nuevas empresas de base científica y tecnológica. Este convenio se hace entre Novartis y CITES. Alfredo Di Sanzo, liderazgo a M.M.M.20. Nos han permitido tener una promoción de relevancia para buscar y bucear en este mar de nuevas tecnologías, que es el sistema científico-tecnológico, para encontrar los mejores talentos, las promesas del futuro. Pero no solo la creación de nuevas empresas se tiene que centrar en la búsqueda de esos talentos, sino después en todo ese acompañamiento a lo largo de ese largo camino de 10 años que tiene un montón de dificultades. Y nada mejor que hacerlo con otras alianzas estratégicas que están del otro lado del río. Como sea el caso de Novartis, una multinacional que ya ha probado con muchísimos años de antigüedad, de liderazgo en el mercado mundial, la capacidad que tiene para poner nuevos productos e innovar, que está, como decía recién José, en su ADN. Entonces este acuerdo entre CITES y Novartis para nosotros significa tener un aliado más, que nos da una mano para acompañarnos en este arduo proceso de realizar transferencias tecnológicas a través de la creación de nuevas empresas en nuestro país. Un tema que, si bien hoy en día está de moda y en auge, el tema del emprendedurismo, el desarrollo de nuevas startups y demás, un tema que hace varios años estamos escuchando, es un tema que comenzó recientemente en nuestro país y en el área de base científico-tecnológica es aún más novedoso y prácticamente de nicho. Por lo tanto, hoy CITES es un actor muy fuerte, relevante y de los primeros que ha aparecido en este país. Ojalá en el futuro hayan muchos más y este acuerdo sea un grano de arena más para fortalecer el desarrollo de un ecosistema emprendedor de base científico-tecnológica en nuestro país que permita transferir nuevos productos que lleguen a la sociedad. Así que, desde nuestro lado, es un gran honor. Solo a modo de comentario, recién en el video veíamos varias startups que tenemos hoy en nuestro portfolio relacionadas con nuevos procesos de screening para desarrollo de fármacos, nuevos fármacos desarrollados por algunos de ellas, dispositivos médicos, implantes médicos, telemedicina, todos verticales y áreas de tecnonegocios en las cuales Novartis es referente a nivel mundial. O sea que ya tenemos elementos para comenzar esta sinergia y empezar a trabajar como ya lo hemos empezado a hacer a lo largo de estos últimos, de este último año, en el cual hemos participado en distintas actividades que han permitido hoy que este convenio sea el fruto de las actividades que ya hemos empezado a hacer. Así que, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos y nuestra firma de convenio. Mi nombre es Carlos Peralta, yo soy el CSO de Novartis. Para mí también es un placer y un orgullo estar acá. Como dijo Nicolás, gran parte del desafío que tenemos en la ciencia es poder hacer esa traslación desde las ciencias básicas a la medicina clínica. Ese conocimiento, ese know-how, nosotros desde Novartis lo tenemos. Gran parte del desafío de esta nueva Argentina que se está gestando es poder transformar todas esas investigaciones, todos esos científicos que hoy tenemos en Argentina, poder llevarlos a la realidad y poder hacer estos proyectos, verdaderas empresas que contribuyan con la salud y el bienestar de todos los pacientes. Así que, para nosotros, como dijo José, que en nuestro ADN y en nuestro centro está la innovación y que son el motor de nuestra vida en esta corporación y a partir de nuestros institutos de investigación que tenemos en Cambridge, en Basilea y en diferentes lugares del mundo donde están nuestros científicos. Contamos con más de 6.000 científicos que se encargan de desarrollar estas innovaciones, pero luego hay que tener el arsenal necesario para poder llevarlas a la vida real y de eso nos encargamos en Novartis y para nosotros poder impidar y poder llevar esto junto a CITES es un orgullo. Así que, sin más preámbulos, ahora vamos a firmar el acuerdo. Así que les pido a José, a Nico, Gerardo y luego yo vamos a firmar este acuerdo de colaboración. Esto habría que contratar a un relator, ¿no? Para que llegue el espacio. Bueno, muy bien, con esto terminamos. Gracias. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMJA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Uso racional del gas No es usarlo menos Es usarlo bien Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes Y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Es un mensaje de gas natural fenosa La energía que piensa En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight Más de una década potenciando negocios digitales Email, Marketing Análisis de Big Data Difusión en redes sociales Desarrollo web y aplicaciones Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Linears Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar Fundación Garrahan Bonificar La tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet Turismo Vinos Obras de arte Moda Cosmética Invitaciones Regalos Y mucho más Bonificar La tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario Bueno, y seguimos con Fernando Passarelli Quien nos estaba contando fuera de micrófono Una de las experiencias más importantes que se hizo con Mercedes-Benz Esto habla de lo, digamos, todo lo que están haciendo Con empresas tan diversas y sobre todo tan distintas entre sí, ¿no? Y sin embargo en todas se están llevando adelante una tarea extraordinaria Contanos un poco, Fernando, esto Mira, con Mercedes-Benz venimos trabajando en algo novedoso, vamos a decir Muchas empresas en la Argentina están entrando en la tendencia de elaborar lo que se llaman Reportes de sostenibilidad, reportes de responsabilidad social empresarial Que de alguna manera intentan ir dando cuenta de las acciones que las empresas están llevando adelante En esta lógica de encontrar un balance entre lo económico financiero Y también los impactos sociales y ambientales que se generan, ¿no? Entonces, bueno, Mercedes-Benz está en esta línea Y elaborando ya hace varios años este reporte de sostenibilidad Y por primera vez, hasta donde sabemos es el único caso todavía en Argentina Que nos ha pedido que especialistas que trabajan, digamos, dentro de valor RCE más competitividad Desarrollen una especie de, si se quiere, auditoría de su reporte Y hagan un informe que dé cuenta, digamos, de la gestión exhibida en ese reporte Así que se ha trabajado con un grupo de cinco especialistas Que claramente cada uno tiene su disciplina Y se puede ver en el reporte actual de Mercedes-Benz Esas devoluciones, un extracto de esas devoluciones en la parte final del reporte Esto se ha hecho público Lo cual, digamos, no... Tiene el valor de que un externo que no está de alguna manera relacionado con el negocio Pero parte de externo es diverso Claro, exactamente Con lo cual están incorporando un montón de datos de otras compañías Que hacen a que no sea solamente una cosa cerrada, ¿no? Claro, y esos expertos, vos sabés, Alfredo Que han hecho un trabajo no solo de análisis del reporte Si no, han comparado ese reporte con otros reportes de la misma compañía Años para atrás, para ver la evolución que han tenido en la gestión Y también han hecho otro ejercicio muy interesante Que es comparar ese reporte con otros reportes de compañías De las tres unidades de negocio que tiene Mercedes-Benz en la Argentina Que son camiones, vans y autos de lujo Son distintos mercados Exactamente Así que es como una prueba de contraste, si se cree, si se quiere Externa, que tiene, bueno, esa independencia como para poder dar opiniones Y publicarlas para que todo el público que tiene acceso a ese documento Que es un documento que se puede acceder en la web directamente Ver lo que los especialistas marcan como, digamos, acciones o brechas A poder encarar en futuras gestiones O sea, obviamente se enfatiza lo bueno Pero también se da un plan de mejoras de cara al futuro Como para que la compañía encare esos temas Que fantástico, ¿no? Y qué repercusión tuvieron desde Alemania Para una responsabilidad de ser empresarial en Argentina Bueno, sabemos que Mercedes-Benz fue la primer fábrica en el mundo Después de Alemania, Argentina, ¿no? Sí, exactamente, exactamente Están trabajando alineados Yo diría que lo que viene ahora es una devolución, digamos, más amplia De lo que se puede encontrar en el reporte Con la alta dirección de, digamos, la compañía a nivel local O sea, tenemos previsto No hay fecha todavía, pero tenemos previsto una instancia En un taller en donde estos especialistas Y parte del equipo ejecutivo que hemos supervisado este trabajo Vamos a hacer una presentación más exhaustiva Devolviéndole a la alta dirección, digamos, estos aportes de mejoras Que se han identificado El alineamiento fuerte con Alemania, diría yo Pero también hay que enfatizar, como en todos los casos Que las filiales tienen una necesidad permanente De acondicionamiento local Claro, adaptarse al país Las realidades locales siempre son un poco diferentes A lo que son las realidades en los países En donde operan las casas materias Lo mismo la continuidad Argentina es un país con muchos saltos Las compañías se tienen que adaptar a estos saltos Y realmente es muy difícil eso, ¿no? Claramente, claramente Pero las perspectivas son buenas, diría yo Y con muchas de las empresas que estamos trabajando Diría yo que los problemas que enfrentan Son más problemas de crecimiento que de otro tipo Y bueno, yo coloquialmente digo Eso es tener un buen problema, ¿no? Sí, claro En la medida que se pueda llevar adelante Sobre todo con la financiación Sí, exactamente Pero la expectativa es buena Obviamente siempre uno Yo más todavía, que tengo sangre italiana La velocidad del cambio para mí siempre es baja, ¿no? Todo es lento para mí Porque bueno, uno es un poco así Pero saliendo de esa lógica Creo que vamos en buen camino Te cuento que mi apellido también es italiano Y el mío también Estamos los tres acá Claudio, contanos un poco acerca de las marcas Digamos, la marca líder De alguna manera es Fantoche Pero ustedes tienen muchos años en el mercado Y tienen otras marcas que también son muy prestigiosas ¿Ustedes piensan hacer el crecimiento a través de una marca como Fantoche Que sea la marca líder? ¿O se van a ir abriendo para que todas las marcas Vayan teniendo una posición en el mercado? Nosotros tenemos dentro de Fantoche Distintos productos y submarcas Tenemos marca FAN Que es una marca de dos años y medio de vigencia O sea, muy poco para lo que es la historia de la empresa Que funcionó muy bien dentro de un público joven Con una propuesta diferente O sea, adoptamos, lanzamos Rompimos un poco los libros de marketing De Kotler, lo dejé en la puerta de la empresa No lo entré Lo que pasa es que Kotler no sé si conoce la Argentina Ese es un gran tema Que es un tema para el árboda, ¿no? Pero en la enseñanza, en las facultades En cuanto a marketing Tiene mucho que ver con qué estudiás Y cómo aplicarlo Porque tendría que haber algo más nacional Más argentino para el marketing Porque somos muy especiales ¿Vos sabés que yo fui a todos los seminarios que hicieron? En una época, no sé si vos te acordás HSM los traía a todos Yo participé de todos los congresos de marketing Porque realmente eran fantásticos Me acuerdo Lilla Coca Cuando estuvo haciendo un lanzamiento especial El presidente de DHL también Tom Guay, que vino varias veces Sí, bueno La verdad que eran todos fantásticos Y uno salía de ahí con unas ganas de hacer cosas Pero claro, hay que adaptarse a la Argentina Lo que pasa es que somos un país diferente Como decíamos recién La sangre italiana, española El criollo Y todo genera una mezcla muy particular Y eso en el marketing se ve reflejado Yo soy partidario de que hoy por hoy Los micro momentos Una de las empresas que más lo aplicó A nivel mundial Pero que en Argentina es muy particular Y se aplica mucho El hecho de los micro momentos Te deja generar campañas genuinas Y el consumidor Sobre todo las nuevas generaciones de consumidor Esas campañas genuinas Te sirven luego pequeños Pequeños videos para redes sociales Pequeñas publicaciones para online Y ese tipo de comunicación Al ser genuino El consumidor más joven No compra más el típico jingle publicitario En el cual decís Fantoche tiene el mejor dulce de leche La mejor cobertura Eso ya no vende más Hoy lo que vende es Dentro de un contenido genuino Contarle directamente Meterlo en un ámbito En el cual la marca Acompañe ese contenido Eso yo lo llamo micro momentos En el cual En base a muchos micro momentos Uno puede generar una estrategia De marketing interesante El argentino para eso es muy permeable Por algo somos uno de los países Que más trabaja con redes sociales El argentino es marquista también Hiper marquista Hiper Pero también La construcción de marca Por lo menos en el rubro alimenticio No es como era hace años atrás No solamente te basta tener Una galletita rica Buena Saludable Con buen contenido Tienes que tener una asociación También con tu forma de ser Fundamental Trabajás mucho Los nichos de consumidores Entonces Hoy por hoy Podés ser genuino Ir a un nicho La comunicación Un nicho de consumidores En el cual Se genere Como parte propia La marca de su vida De su momento De su cotidianidad Entonces Eso lo que deja Eso lo que hace Es separar mucho A las marcas Que trabajan Comercialmente Publicitariamente Con estrategia de marketing Por presupuesto Y nada más Y a veces No es solo el presupuesto A veces con poco presupuesto Uno puede hacer Desarrollos muy interesantes Claudio Habías empezado a hablar De las marcas Si Te decía Nosotros Como marca paraguas nuestra Es Fantoche Y lo que comunicamos Fantoche Como triple Triple Es una marca nuestra O sea Ningún otro alfajor Del mercado Es marca registrada De Fantoche De Dielo En realidad Exactamente Desde hace varios años Y O sea que nuestra principal marca Es Fantoche Pero tenemos Un marca triple Que es una marca Nuestra propia Para el alfajor triple Y después tenemos FAN En galletitas Individuales Que Como te decía Lanzamos La marca FAN Con la licencia De Simpson ¿Por qué? Porque Adoptamos a los Simpson Como cambio Y sacar el payaso De la comunicación Que tenía la marca Hasta el año 2013 Por una cuestión de código Por una cuestión Sobre todo En los nuevos consumidores Es más actualizado Y por otro lado Transmitía ese concepto De familia actual ¿Sí? Con todos los problemas Que tiene una familia actual Claro Entonces eso nos acercaba Más al consumidor moderno Y por otro lado Trabajamos tradicionalmente Con masa madre Y todo lo que es pan dulces Que son pocos Los pan dulces en Argentina Que trabajan con masa madre Nosotros trabajamos Desde hace muchos años Hace más de 40 años Con masa madre Y eso hace que el producto Sea marca Fantoche Pero que a su vez Maneje la tradicionalidad Del producto en sí Y dentro de galletitas familiares Tenemos yallita Tenemos marmoladas Tenemos espumita Son todas marcas Propias de la empresa Que son marcas secundarias Dentro de nuestra marca Porque no es marca core Si a marca core Tenemos horóscopo Que es una marca De galletitas de chocolate Que es un mercado importante Y en base a esto Vamos a ir creando Otro tipo de suculantes Fernando Nos queda medio minuto Para que quieras decir Lo que te pareja Que haya quedado en el tintero Queremos agradecerte enormemente Que estés acá con nosotros Y estos medio minuto Es para que te puedas despedir Bien No simplemente agradecerte a vos Por la invitación permanente Y puedo decir que bueno El próximo miércoles Vamos a estar en Mar del Plata En el segundo foro De responsabilidad social empresarial Que se hace en esa zona Junto con la gente de Arcor Me permito nombrarlos Porque van a estar en el mismo panel Y vamos a tener un panel específico Sobre la gestión sostenible De la cadena de valor Así que a los que anden por ahí Seguramente podrán estar en el evento Y estar juntos allí Claudio, ya estamos Muchas gracias por la invitación Bueno, queremos agradecerle A ustedes también Que hayan estado acá Realmente gracias a ustedes Hemos hecho un programa magnífico Y nos despedimos De Fernando Passarelli Y también de Claudio Messina Nada más Buenas tardes Y muchas gracias